Hola a todos amigos y amigas, suscriptores de este canal, soy su amigo José Pelayo desde Kimichis, mandándoles un saludo cariñoso para todos, invitándolos para que le den me gusta, compartan, comenten sobre este video y para que se suscriban si es que no están suscritos y después de suscribirse, tocar la campanita para que les lleguen notificaciones cada que suba un nuevo video, hoy vamos a ir a visitar una comunidad en Sinaloa que se llama Palmillas, Palmillas Sinaloa y aquí estamos viendo por la carretera libre Tepic Mazatlán estas que son las lagunas, lagunas y esteros en donde esta región sacan el camarón que es Palmillas y todos estos pueblitos por los que vamos a pasar, son los lugares donde predomina la pesca de camarón, vamos a Palmillas a una misa y aprovecho para grabar este video, Palmillas Sinaloa se encuentra a la mitad de las dos ciudades entre la ciudad de Acaponeta, Nayarit y la ciudad de Esquinapa Sinaloa, a la mitad del trayecto de esa carretera que es la número 15, ahí está Palmillas Sinaloa, es un pueblito donde las actividades principales son ganadería, agricultura, pesca y las huertas de mango, grandes huertas de mango de diferentes especies que le dan vida a estas comunidades, aquí estamos viendo este cerro que es el emblema distintivo de esta comunidad de Palmillas Sinaloa, es el Cerro del Muerto y bueno pues vamos a visitar este pueblito, veremos su entrada, está dividido en dos partes por esta carretera Palmillas Sinaloa, a la derecha y a la izquierda es el mismo pueblito, los divide esta carretera internacional, aquí estamos llegando, ya podemos ver el letrero y aquí hay un camellón que divide los dos carriles, Palmillas tiene algo especial también, ahorita un momentito más vamos a ver los famosos tamales barbones, son tamales de camarón, camarón entero con todo y los bigotitos y además también tienen por la carretera, por esta carretera hay esos puestos que venden camarón seco y tamales de picadillo de camarón, les quedan bien sabrosísimos en estos puestos Palmillas pues está al lado derecho de donde vamos de la carretera, está rodeado por cerros y al lado izquierdo son las lagunas, los esteros y kilómetros más a la izquierda ya está el mar el mar pacífico, aquí está un puestecito de los que les digo miren, ricos y sabrosos tamales camarón seco aquí es donde varias amos de casa sacan el sustento como les decía está dividido en dos partes por esta carretera que nos lleva hasta Tijuana Baja California esta es la carretera internacional que nos lleva hasta Tijuana California aquí derecho y aquí estamos llegando a este puente peatonal desde donde tomaremos unas imágenes del cerro del muerto y de las viviendas de este pueblo por esta carretera transitan vehículos de todo tipo las 24 horas las 24 horas anteriormente el tráfico era igual de día que de noche antes de que hicieran la autopista porque después de que hicieran la autopista ya los autobuses no pasan por aquí por las noches sino que se van por la autopista y evitan estos pueblitos aquí estamos subiendo el puente peatonal y desde aquí de lo más alto del puente peatonal veremos esa figura que es el cerro del muerto ya me dirán si no parece que de verdad está ahí un muerto acostadito con su perfil griego y toda la cosa ese es su distintivo de palmillas y aquí están sus casas y al fondo los cerros que están colocados de este lado de la carretera y como les decía este puente es testigo del transitar de miles y miles de vehículos que llevan cargas pesadas así como vehículos pequeños transportando familias y hasta motos que van también por esta carretera de un lado a otro trailers llenos de alimentos ropas y de todo tipo cargas de todo tipo transitan por aquí y como les decía antes de que hicieran la autopista podría uno salir aquí a esta carretera en estos pueblitos hacerle la parada a cualquier autobús si ibas a Topic Guadalajara o ibas a Esquinapa Mazatlán o para el norte y puedes hacer la parada a los autobuses y subirte por la noche pero desde que hicieron la autopista se acabó esa facilidad ahora todo tiene que ser en el día porque en la noche los autobuses toman la autopista y se van directamente ya no hacen el recorrido por estos pueblitos aquí vamos a ver otro puestecito de los que les menciono miren caminaron seco los camales y ahí las mamás como viviendo con sus hijos y sus nietos cuando pasen por aquí no dejen de comprarles para que les ayude en su economía y a sostener a sus hogares los podrán ver desde una buena distancia para que se detengan les compren unos tamales o camarones y se los vayan saboreando hasta sus lugares de origen hasta donde vayan a llegar este puente peatonal nadie lo usa nada más está construido tratando de proteger a las personas pero normalmente todos se arriesgan a cruzar la carretera y el puente pues ahí está nada más de lujo ahí tienen otra vez la imagen de este cerro esta es la escuela es una escuela primaria de aquí de Palmillas a ver si alguien se acuerda o recuerda cuando estuvieron aquí ese guapo soy yo José Pelayo de Quimichis si señor si no me he hecho porras yo solo verdad no es que así dice mi mamá que soy el más guapo del mundo vamos a ver la plaza y la iglesia de Palmillas véngase vamos todos a verla bueno vamos a conocer un poquito de la plaza la iglesia también le daremos una vueltecita al campo santo al panteón visitaremos algunas escuelas algunos planteles escolares aunque sea por fuerita porque están cerrados por la pandemia aquí vamos llegando a la plaza a la derecha está la iglesia la que acabamos de pasar y aquí estamos llegando a la plaza de Palmillas a la izquierda están las instalaciones de Comisaría Vegidal así está su centro social ahí está la biblioteca y podemos ver obras de construcción nuevas que nos indica que Palmillas sigue en crecimiento nuevas construcciones y aquí le vamos dando la vuelta a la plaza les mando un saludo a todas las familias que me han estado contratando para ir a tocarles en sus misas aquí en este pueblito tienen a la Virgen de Guadalupe como su patrona la Virgen de Guadalupe y pues no podrá faltarnos Jesús en la cruz representando representando a Jesús en la cruz donde dio su vida por nosotros para salvarnos y aquí ya empezamos a ver la fachada de la iglesia y vamos a empezar a recorrer lo que es la plaza está muy bien poblada de árboles que dan una sombra muy fresca en donde puede uno sentarse y disfrutar las mañanas o las tardes o el calorcito y ahí está la fachada de la iglesia con su cerro distintivo espaldas en esta iglesia vienen el padre Mariano y el padre Ramón desde la concha de aquí de Palmillas a la concha Sinaloa son aproximadamente de 15 a 20 minutos Sinaloa 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 y el padre